¿Cuánto quiere por eso? No, cuatro luces rojas igual Vamos a ver si trae sorpresa ¡Uy, qué premio dobles! ¡Vamos a casa a jugar! Ahí está, eso es una buena señal Porque tiraba cuatro luces rojas Y ahí está, papá Chécate nada más ¡Qué belleza! Y les quiero proponer algo ¿Qué les parece si hacemos un especial en el futuro de tres luces rojas? Quiero que lleguemos a 10.000 likes en los próximos tres días A partir de subir este video Si llegamos yo les voy a subir un video en especial Solo comprando Xbox con luces rojas Y arreglándole a algunos suscriptores Y pues, que ustedes puedan hacerlo desde casa Que se animen a arreglar sus luces rojas Si tienen una consola por ahí botada Y ya lo saben, si llegamos a 10.000 likes Yo me animo a subir ese video Algunos días atrás Ha llegado el momento Sí, como lo esperaron Sé que muchos en el canal Se suscribieron por los videos de chácharas Comprando cosas baratas Y todo el asunto, ¿no? Y llegó la hora Después de unos largos meses de espera En lo que es la Ciudad de México Empezaron a dejar poner algunos tianguis No obviamente con medidas preventivas Para cuidarnos todos, ¿no? Susana distancia El día de hoy me adentraré en el tianguis De la Vicente Guerrero En busca de consolas, controles Todo lo que pueda haber, ¿no? En sí lo que se nos pueda pegar ¿Qué dicen? ¿Me acompañan? Sin más que decir ¡Comenzamos! El tianguis de la Vicente Guerrero Como vieron en el video anterior Era una cosa enorme, abundante Que te tardabas horas en recorrerlo A lo lejos se veía su grandeza Y justamente ahora Adaptándonos a la nueva normalidad Está irreconocible Aunque dicen que en algunos días Volverá a ser lo que era antes, ¿no? Ya veremos cómo va todo el asunto Lo que sí me sorprendió Es que al llegar el tianguis Lo que sí me sorprendió al llegar Es que estaba totalmente vacío Todo, ay no, irreconocible Y me sorprendió todavía más Que se ponían entre calles Cuando llegué no vi nada Y me sentí estafado Esos bastardos me mintieron Pero sí, si estaba ahí Había mucho que recorrer Este día que estoy yendo Es sábado 13 de junio Es de los primeros días Que se están poniendo el tianguis La verdad creo que ya lleva Como una semana Solo fue cuestión de tiempo De que me llegara la noticia Pero algo más Si eres de la Ciudad de México Te voy a dar un consejo Y una recomendación Si piensas venir Hay que respetar la sana distancia Todas las normas Todo lo que compremos Hay que sanitizar Y sobre todo tu cubrebocas No queremos confiarnos Y expandir más el virus Y si respetamos todas las normas Y todo esto Menos tardaremos en llegar A lo que era antes Este control Cuando lo vi de lejos En realidad Que se veía bien Azul Edición especial Todo eso Pero cuando me acerqué Y lo empezamos a analizar Ahí mismo A verle todos sus defectos Los destrozos Y demás cosas Pues como ustedes Ni siquiera regalado Lo aceptaríamos Pero hay que ser inversionistas Y analizar todo A grandes rasgos Siempre hay que investigar Un poco de precios Por ejemplo De este control Lo que podemos sacar Son los botones Están totalmente intactos También podremos sacar Lo que sería la cruceta También estaba en buen estado Y obviamente La tornillería Y te llegaría a sorprender Pero los tornillos Tal cual De los controles De Xbox One Son bastante caros Y te invito a que investigues Por Mercado Libre Y ahí ya verás Que no fue una pendejada Y el control de Xbox One Nos costó 30 pesitos Con todos sus tornillos Así que lo veo Una buena inversión No voy a escoger Lo que tengas Hecho Mira una diadema De aquí De a 10 barrios Que te sirva Amigo De un cable Alguien cargador De un de las dos Pues cheque De ver que es posible De 10 barrios Y pues si Fue un ofertón Encontrar la diadema En este precio Ya que si Hay un 90% De posibilidades De que ni siquiera funcione De que no sirva Y demás Lo sé Y lo sabíamos En ese instante Pero hay algún método Para esa diadema Convertirla en un adaptador Para conectarle Cualquier audífono De 3.5 Entonces pues si Si tiene alguna utilidad Si quieren saber Cómo arreglar Este tipo de diademas Y demás Les dejaré El canal de mi amigo El que me está acompañando En todo este tipo de videos Él sabe arreglar Las diademas En si ha arreglado Un montón Y le han quedado chidas Quizás anime A hacer el tutorial De cómo convertirla En un adaptador O simplemente arreglarla Así que vayan a suscribirse Les estaré dejando Su canal La verdad es que Nos gusta llevarnos Consolas Xbox 360 Porque son como Una cajita de sorpresas ¿No? Nunca sabes Las modificaciones extrañas Que te vas a encontrar Por dentro En este caso Ya vieron lo que pasó En la introducción Del video Y pues Fue bastante emocionante En si compramos Dos consolas Ahí estarán viendo la otra Solo que en esta No grabamos el comercio Con el chacharero Porque fue así De que la vi De que la empecé a decir Y ya nos saqué la cámara Y la compré al instante Pero sí La verdad es que Esa consola Se veía en perfecto estado Y nos la dejó En 80 pesitos Así que pues sí Todo fue una muy buena inversión Sé que muchos de ustedes dirán No Esa madre Ni siquiera la voy a tocar ¿Para qué verga la compra? Se nota que a simple vista Esa madre Nunca va a funcionar ¿Pero a poco No se les haría interesante Un video restaurante? De una consola Como estas Dejándolo totalmente funcional Díganme en los comentarios Si quisieran Que hiciera esto Que incluso la probara Porque eso No lo voy a conectar A la luz No quiero chingar nada Solo déjenme en los comentarios ¿Les parecería interesante? ¿Esto cuánto? Un marido Ustedes siempre me dicen Que hago un especial De PSP Y demás Y ya subí obviamente Un video Arreglando un PSP Que fue mojado Y todo eso Pero no ha arreglado Un PSP Que esté todo puteado Así que Voy a hacer un video Posiblemente después Arreglando este PSP Que bueno Va a estar bastante chido Recuerden Que con nuestros amigos De Game Pliny Conseguimos prácticamente Todos los repuestos Si no les sirviera La pantalla Ahí compraríamos La pantalla Si no les serviría No sé Que el centro de carga O sea Poniéndole fallas Ahí podríamos encontrar Los repuestos Si a ustedes les hace falta Algo del PSP De la 360 De cualquier otra consola Les recomiendo Esa tienda En realidad Hay encuentro de todo Quiero poner una votación A todos ustedes Y al público ¿Cuál creen Que fue la compra Más estúpida del día? Se la lleva Entre la Playstation Uno Hecha mierda Y aún así El vato se puso Medio especial Y estas memorias El señor dijo Da 10 pesitos Cada una ¿No? Un medio dolarcito Ahí Agárrala que quieras Y no sé Pues dije Va 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 Voy a agarrar Y agarré Como 8 memorias Dije Una debe funcionar Y pues no Ninguna funciona Son como un tipo Estafa ¿No? Como unas copias Demasiado baratas Y no sirven Ni siquiera las detecta La computadora Y ni el adaptador Funciona Entonces fue una Pérdida total Ay Se los dejo ahí Como experiencia Para que no caigan En esas cosas ¿Cuánto por estas? ¿Por estas palabras? Aquí quería hacer un experimento Hay muchas veces Que los chachareros No saben Que es lo que tienen De alguna forma Alguien tiró Ese Kinec Y llegó a parar En sus manos No tienen el conocimiento Y tal Pero obviamente Un control Es medio caro ¿No? Entonces pues lo dejaron Más caro Que incluso Un Kinec De Xbox One Que actualmente Su precio Todavía es algo elevado ¿No? A pesar de que murió A muy corto tiempo Creo que en cada video De chacharas Este es el segundo Nos hemos encontrado Un Kinec Por lo menos ¿No? En el anterior Fue de Xbox 360 Y el día de hoy Fue el de Xbox One Y ni siquiera Lo estábamos buscando En el video Pueden ver la reacción De que Pues ni siquiera Lo habíamos visto Estábamos revisando Los controles Y de la nada Lo volteo Y verga Un Kinec Así que Muy buena compra ¿No? ¿Qué les parece? Y eso que todavía Le regate Quería hacer el experimento De que Si no sabía Que era O que onda Y si se bajó De precio Me costó 50 pesos Este video Lo estoy grabando Con mi celular Miren Y ya está conectado El Kinec Vean la pantalla Dice ¿Has conectado Tu Kinec? O sea Si sirve Ya lo probé Ya estuve haciendo pruebas Con el Kinec Y funciona bastante bien Sirve la cámara Sirven los sensores En realidad Todo funciona correctamente Miren Ya está encendiendo La consola Es que se reinició Y miren Ya encendió el Kinec O sea Ya está todo funcionando Ahorita que me ponga Lo de la configuración Y así Que es donde funciona La cámara Les sigo enseñando Eh Miren Ahí se puede ver Mi equipo de edición Es la cámara Que está soltando el lente Miren Miren Ahí está En realidad Funciona bastante bien Creo que con el Kinec Incluso se pueden hacer Streamings en Twitch Y configurarlo como cámara Según tengo entendido Entonces Es una gran utilidad Tener este Kinec Y pues si Este me lo voy a quedar Solo quería mostrarles Que si funciona En esta parte Lo que iba a comprar Sería una Xbox 360 Pero como pueden ver Tiene golpes Por doquier Por todos lados La carcasa está En sí pues Inutilizable Entonces pues Descartamos Esa consola Al ladito Había una Playstation 1 Que le funcionaba El mecanismo Que tenía buena apariencia Buena estética Y dijimos Pues va De aquí somos Más adelantito Les estaré mostrando Si funcionan No funcionan No funcionan Estas consolas Bueno Como pueden ver Aquí está Una Playstation 1 En total De estas ediciones De la FAT Compramos dos Ahí en las chácharas La Slim No la estoy contando Como les digo Ese es para un video especial De restaurar Una consola 1000% Puteada Y bueno Aquí tengo esta consola Quiero que vean Que si enciende O sea La consola Da video Da todo Es una buena inversión Comprar esta consola Nos costó Como 70 pesos 60 pesitos Y compramos dos La otra nos costó Igual en un rango De precio Miren Ahí está Ya le yo Pues lo que sería Nah Ya empezó Se me confunde Se me lengua la traba Y el láser No lo voy a probar Porque lo ves así De perfil Para ver dentro De la consola Y se ve como corrosión Entonces No quiero afectar Más la consola De la que ya lo está Entonces Vamos a probar La otra consola Aquí está La segunda consola Totalmente funcional Quiero que la miren Igual Las dos salieron De ganancia No miren Encienden las dos Y las dos Dan video Que es lo importante En si pues Estoy bastante satisfecho Con esta compra Y díganme si quieren Un video restaurándolo Y pues poniéndole Un láser nuevo Que recuerden Con nuestros amigos De Game Clinic Podemos conseguir Lo que sería El láser De la Playstation 1 Entonces Ahí podemos conseguir Todo totalmente nuevo Bueno Aquí está la primera fuente Es de la Xbox 360 FAT Le vamos a conectar El cable Que aquí nosotros traíamos El cable de aquí No venía Y si enciende la fuente Que haga encender La consola Ya es algo diferente Pero De pasada Ya vamos de ganancia ¿No? Costó 30 baros Y pues está Chingoncísimo Ahorita ya vamos a probar Alguna consola Aquí de paso Con la Xbox Ahí está Vamos a ver la consola Vamos a ver si da luces rojas Cuatro luces rojas Esto puede que lo podamos arreglar Hace algún sonido por dentro No sale la bandeja Quería salir Ahí está Trae un disquito Son películas para mayores Así que no la muestro Ahí está Señora Su hijo está viendo porno Para los bonitos en casa Ahí está Vamos con esta Y a esta consola Es a la que más le tengo fe Porque esta Es la que parecía nueva Y de hecho el disco duro Está como muy cabrón Siento que esta Puede todavía Encender De alguna forma Así que vamos a ver No güey Cuatro luces rojas Igual Ok Vamos a ver si trae sorpresa Oh No Que es Mortal Kombat Mortal Kombat No mames Con sorpresa dentro La primera sorpresita Así que esta se agrega Como una ganancia Si es Xbox clásico Si güey No mames Puta religión Bueno al menos Una porno Y uno de Xbox clásico Esto chingón Si Y aquí la propuesta Para ustedes Hay que llegar a 10 mil likes En tan solo Algunos días Dos Tres días Hay que llegar a 10 mil likes Y voy a hacer ese especial De enseñarles Como arreglar Sus luces rojas A todos ustedes Se que muchos Tienen este problema O que después de algunas horas Tira luces rojas Y tienes que dejarla reposar Algún rato ¿No? ¿Te suena familiar? Pues te voy a enseñar Como arreglar Todo ese tipo de problemas Solo deja tu like Y dale apoyo Y vamos a seguir subiendo Este tipo de video En realidad Que esta consola Fue demasiado raro Porque a la hora De meterle calor Fue como si ya tuviera Flux por abajo Pero la consola No se le ha hecho Revaling Entonces no sé No entiendo Por qué le salieron Esas cosas En sí pues A todas Les echamos flux Les echamos todo Y ninguna consola Hace eso Entonces pues sí Fue demasiado raro También para nosotros Después de esto Las consolas Funcionaron perfectamente Y una de ellas Tenía la primera interfaz Que es la que más Me gusta La primera dashboard Y yo llevaba Más o menos Unos dos años Buscando en la consola Con esta dashboard Nada más Para conservarla ¿No? Como colección Así que esta consola Me la voy a quedar Analizando esta situación Esta consola Se descompuso Hace por lo menos Unos diez años O incluso más Para tener esa dashboard Y que nadie Se la haya querido Actualizar Y pues para mí Es una reliquia Es algo muy bueno Encontrar una consola Con esa dashboard Porque no se puede Regresar entre interfaces Entonces pues A mí me encanta Si te quieres enterar De todo esto Te recomiendo Que me sigas En mis redes sociales En Instagram Mi página de Facebook Y en todos lados Ya que ahí Solo subir antes Las fotos Las imágenes Absolutamente todo Y te vas a enterar Más rápido De todo lo que hago En sí ahí Cuando suelo hacer Los videos de suscriptores Y todo eso Por ahí los busco Sus mensajes Todo yo Trato de contestar Créanme Si creen que no les contesto Créanme Que sí trato de contestar Todos los mensajes Pero a veces son demasiados En sí Como pueden ver En el video Compramos demasiadas cosas Y no quería quemar Todos mis cartuchos Entonces Van a ver alguna serie De videos especializados En alguna cosa Y como una segunda parte Mostrando lo demás Hay unas Nintendo Que compramos Las Family Compramos dos diferentes Y pues Quiero probarlas A ver si funcionan Voy a investigar Que hacerles Si se pueden arreglar O que onda También siguiendo La segunda parte Del PSP El especial De las luces rojas Si ustedes llegan A la meta De la Créanme Que va a ser Lo primero Que voy a grabar Y obviamente Después va a haber Algo demasiado chido Una serie Les voy a spoilear Les voy a spoilear Se ve una serie Bastante chida Que sé que a todos Les va a encantar Y bueno Por ahí Esténse atentos Que les voy a volar La cabeza Con esa serie Entonces pues nada Vayan a seguirme En mis redes sociales Que esto se va a poner Bastante chido Van a empezar A llover videos Estas dos semanas Próximamente Y los voy a tener Bastante llenos De contenido Y bueno Sin más que decir Este fue Xpector Eike y el dios De esta basura Sin más que decir Hasta la próxima Soy el fucking good De esto que llaman Planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasco Y misma existencia Hipócrita No lo creen así Humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿O acaso Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús En las últimas Y lo llenaron De clavos ¡Gracias!